¿Verdad, eh? Madre mía, cómo se ha enfrentado a los malos. Espera ese momento. Había un momento que pensaba que me arreglaba porque estoy cogiendo el coche para la truya para conducir y ya verás, luego. Pero... Me alegro haberlo hecho. Cojolud. Ya estaría. Puedes llamarme Batimontoya. Batigreco. Para... Y menos más que llevar el traje ese de antibalas, que si no... Si quiere... A ver, Marito, vaya día no ha dado, eh. O Batoya. Batoya me gusta mucho, eh. ¿A quién hay que matar? A una nave. A un gallego y un asturiano que se han burlado del País Vasco. Bueno... ¿Qué me está contando? Me cago. Vamos, para allá que me cago. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué no ponéis las mejores tapas de España? Cago en la madre que me cago. ¿Dónde está? Que ponemos unos pinchos que me cago en Dios. O sea, me tienes que invitar a una tapa, eh. Ahora ya me ha entrado a hombre. Pensando en eso, macho. ¿Qué tapa? ¿Unos pinchos? Unos pinchos, eso, coño. Cago en los tapas, dice. Nosotros ponemos pinchos, eh. Nosotros, de donde yo... Coño, que yo soy de Madrid, de nacimiento, coño. Nosotros llamamos tapas. No, la puta madre. Eso no es nada, eh. No, no. Eso ni es tapa, ni es pinchos, ni es hostias. Eso es una ingresión, hostias, eh. Te he tirado, eh. Que si no llevaba a Presley, se iba a dar como si estuviesen droga. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf, nada. Nada, nada, nada. Compañero. Compañero, que no tiene la moto ahora, eh. Creo que sí. Que esa no es la que vuela. No es ese modelo, eh. Hostias. Ay, bueno, hostias. Esa es de que es Iron Man o algo. O sea, ¿cuántos abatidos llevas tú? ¿Yo? Sí. Un montón. Buen número. Pues tres hoy. Ojo, ¿tres hoy? Mira, yo llevo uno. Yo ayer...